Y es que el StarTalbysh no regrese El Star está fuera de servicio El StarTalbysh no pagó su operación El Star no pagó su presión a mi Ángel Gabriel Hernández Mojita Seguirá sí Buenas SmartyHitter MartiFutura1985 Dice ¿Cómo estás? Dijerte rápido Dice Mejora un poco de muñecos Es más creíble xd Bueno Mira una por supuesto A ver si gano A ver si gano Voy a dar un control Porque soy de control Hasta la pasada historia Quiero golpear algo Sí, sí es cierto Omar RC Dice Pero ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Ahora comienza la era de la waifu Si yo soy la waifu 5000 El StarTalbysh no es su querido Que el canal de Kagura A ver Que se le quedara la waifu Que se le quedara la waifu que le dio de suscribir, ahi se vende Muuu conoce vaifu perdoname vaifu pero tienes mas voz que vaifu pero si soy vaifu no lo oye están canonicamente 15 años están 15 me quieren aun asi se cago la partida no puede ser se cago la partida no puede ser bueno tamanitamente tengo 15 y vengo de la madre lucia yo waifu lai lucia asi que pues madre vaifu repito 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 y luego la de estos dos dice no ya era asi canonicamente no estas bien a 30 pero la de los waifu 5.000 a la mitad 15 15 15 te procedes no 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 hijo de no 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 no